Hola gente de youtube, hoy estamos aquí en un nuevo video de roblox y hoy estaremos aquí y hoy estaremos jugando arsenal vamos a jugar con tus partiditas estrés llevo, llevo, llevo ay que soy malo escribiendo dije saludame tuma 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 ahora va a venir la ultima partida y si tuma tumbia tumbia buena Chicos, díganme en los comentarios que parece si hago un canal secundario. ¡Aún tuve un vídeo! ¡Salí de aquí! Bueno... ¡Llevo! 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 Ok, perdón por la interrumpación. Ok, le voy a decir esto una vez más. Dímelo en los comentarios que parece si hago un canal secundario. Y ustedes van a decir, ¿cuánto vas a subir vídeos en ese canal? ¡Cierto! Entonces... ¡Salí! Entonces dime si hago otro canal secundario. Dímelo en los comentarios. ¿Quién que haga un canal secundario? Ok, aquí no hay un canal secundario. Bueno, yo no sé. ¿Tú estás, Alicia? ¿Tú estás? ¡Uh! ¡No! ¡Ay, qué tonto! ¡En pero a mí! ¡Chicos! ¡Suscríbete! ¡Noacje! ¡Noamıwerfer, fofiná! Isky ya lo ator, ya está cansado de Sani, es un torpe y un tonto, Sani con mi enemigos, Sani lo odio Sani, pero me gusta más Alda, porque él hace videos muy lindos, Alda, voy a grabar un día y quiero que tú salgas. No, por qué se esconden ahí, que tope, entonces ya, ya, Alda, voy a subir un día y quiero que salgas tú, porque hace mucho que no sales tú. Uuuh, qué torpe. Bueno, esta partida y, y ya sacó el video. Solo falta uno, se imaginen. Y bueno gente, hasta aquí llegamos al video de aquí. Espero que les gustó. Dejen like, suscríbete y suscríbete. ¡Gracias!